Hola amigos, bienvenidos a este FlexOLED de la marca Raniaco Como pueden ver, viene con un cable USB para conectarlo a cualquier cargador USB que tengamos en casa por ejemplo, lo utilizamos con el teléfono móvil o incluso también podemos utilizarlo conectándolo al puerto USB del ordenador les voy a enseñaros el FlexOLED, como pueden ver, es flexible y podemos ponerlo de la posición que queramos y gracias a esta pinza podemos dejarlo fijado de una tabla o de una superficie plana hasta este grosor nos sirve para dejarlo ancrado a la superficie el botón es táctil voy a ponerlo aquí, como que lo ven así tiene tres modos de iluminación primero, el segundo y el tercero voy a apagar la luz de mi cuarto como ven, alumbra bastante lo que me ha gustado mucho es que enciende la luz de nuevo el cable se utiliza para cuando ya no tenga batería como tiene una batería interna lo dejamos cargándolo y podemos utilizar el FlexOLED aproximadamente unas 12 horas sin tener que tener el cable conectado así que lo podemos llevar a cualquier parte podemos utilizarlo fuera de casa luego lo cargamos y podemos utilizarlo sin necesidad del cable también si queremos utilizarlo con el cable siempre tendrá batería porque la misma vez que se está utilizando se está cargando bueno, voy a dejaros abajo el enlace de Amazon para que puedan comprarlo un saludo y buenas tardes gracias por ver el video